Debea, debea Música Cuando pienso de palabra que se recibe esta mujer Pensando que con la viento no te la puedo ver que sería muy bien Contigo y la primera que me escondra que Creyendo que ser eterno me cerra en amor Contigo y la tuviste para no dejarme así Y la primera que me escondra que Creyendo que ser eterno me cerra en amor Contigo y la tuviste para no dejarme así Música 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 Música